¿Y qué voy a decir si no puedo pensar? Cayendo un agujero y no me quiero levantar Que no me voy de aquí, que no voy a sufrir Y no tengo ni miedos ni emoción por seguir Y puedo soportar cada mirada mala Para regocijarme en mi penumbra helada No quiero ser feliz ni quiero ser ya nada Pues todo iba mejor cuando nací y miraba ¿Y qué queréis de mí? ¿Qué siento yo por ti? Si ya ni la nostalgia me vale de nada No soy humanity, pero en el fondo sí Por eso he decidido cambiar de cuartada Y puedo soportar un puño hacia mi cara Para regocijarme en mi penumbra helada No quiero ser feliz ni quiero ser ya nada Pues todo iba mejor cuando nací y miraba Voy a dejar que el tiempo termine de matarme Si no salgo corriendo En ninguna parte Y puedo soportar cada mirada mala Para regocijarme en mi penumbra helada No quiero ser feliz ni quiero ser ya nada Pues todo iba mejor cuando nací y miraba Música Fui Acumbra helada Fui Música Gracias.